Muy buenos días, ¿cómo están? Nuevamente les saludo con muchísimo gusto. Les presento la información al momento acerca del pronóstico del tiempo. La temperatura aquí en el centro de Monterrey, marcando actualmente 24 grados centígrados, viento del sureste a 2 kilómetros por hora, humedad del 80% y presión atmosférica de 1012 milívares. Esperamos que para esta tarde podamos alcanzar una temperatura de hasta 32 grados centígrados, el cielo parcialmente nublado estará predominando en el transcurso de este día, así que por supuesto que hay que disfrutarlo también el día de mañana. Condición estable se mantiene y temperatura por la tarde que puede alcanzar hasta 34 grados, el cielo parcialmente nublado también predomina. Por la mañana pueden ser temperaturas entre los 21 a 23 grados centígrados. A partir del próximo jueves y viernes tenemos nuevamente cambios con posibilidad de precipitación, si lo que se mantiene nublado, también posibilidad de tormentas eléctricas. Si la temperatura por la tarde no se ve afectada, podría continuar alcanzando entre los 32 a 36 grados centígrados. Sábado y domingo, cielo parcialmente nublado, se despejan nuevamente las lluvias y un poco más el cielo y temperatura que alcanza entre los 31 a 32 por la tarde y al amanecer y por la noche temperaturas entre los 20 a 21 grados centígrados. Hoy la salida del sol fue a las 6 con 51 minutos y la puesta la esperamos a las 8 de la noche con 24 minutos. Nos dará un total de luz de día de 13 horas con 33 y el próximo 28 de mayo tenemos cambio de fase lunar a una luna nueva a las 13 horas con 40 minutos. Es mi reporte, el pronóstico del tiempo, continuamos con mucho más. Quédese con nosotros.